¡Ja ja 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 ja! ¡Yes! Feliz, 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 cumpleaños feliz Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Violeta Feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla felices, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti